Listo gente, y nos vamos directamente al siguiente enfrentamiento ya, winner final, Weiss vs. Kastel, nos vamos directamente a Town and City, el jugador es pasionado bastante bien, Kastel no quiere aproximarse, sabe lo peligroso que puede llegar a ser Weiss en porcentajes bajos, está buscando alguna abertura, está viendo alguna oportunidad para ingresarle, uu, atención Weiss es el que hace el primer ingreso después del sopapo, vamos a mover con este expert después de haberlo visto, lograr a Downthrow buscando un weiss con este backer, uu, quería casarlo por debajo, uu, eso puede haber sido bastante peligroso, y luego Kastel alcanza de reincorporarse, atención que se vean las plataformas, Weiss queda un poquitito reposicionado, sin embargo no es suficiente, un jugador es bastante igual de los porcentajes, muy bien, es el nerf por parte de Kastel, uu, muy bien, vamos con este backer, ahora tenemos cambio Paira, ok, no con este nerf, parece que lo puede llegar, uu, que bueno, el tech por parte de Weiss, en este momento se salva de la muerte, o 72 versus 75, no lo consigue, muy bien ese up match, que tampoco logra nada, alcanza a plantar ese Downthrow, muy bien ese forward tilt por parte de Kastel, ahí acumulando un porcentaje de poquitito, si se queda de attack, dash attack que no lo llega a ganar, uu, vi, se lo creo que va a llevar, no, no se lo va a llevar, weiss alcanza a ser un muy buen de ahí, un rocker para reincorporarse, un muy buen ese upper para sacarlo nuevamente de equilibrio, que bueno el down tilt por parte de Kastel, todavía no alcanza a rematarlo, tenemos a Weiss nuevamente en cancha, down air por parte de Kastel nuevamente, 141, le ha metido bastante, bastante daño, en cualquier momento Kastel podrá rematar esa primera stock, Weiss lo espera pacientemente, tenemos grad, tenemos forward tilt, le son de shikarding, va a cambiar a Midga, se lo quiere llevar con el placer, no lo consigue, pues se reincorpora, empieza a buscar alguna oportunidad, uu, atención ese grad no fue suficiente, se le de ya por parte de Paira, Kastel todavía, a la ventaja con 700%, sin embargo cualquiera se lo podría llevar, un golpe mal dado de los dos, podría retener en el primer stock, vamos a jugar todavía, está haciendo mucho, se sabe muy bien lo complicado y peligroso que son el uno versus el otro, perfecto, pero por parte de Kastel, acaba de asegurar el primer match, en estos momentos jugando a Midga para ganar un poquito de fuerza, sin embargo Weiss no se lo va a dejar tan fácil buscando el upper, 126%, Kastel entrando muy bien con ese nerf a backer, down tilt a nerf, muy bien ese upper a up tilt a upper, muy buenas conversiones por parte de Kastel, ya hemos acumulado 60%, acabamos de cambiar a Paira, ese downer es que logra conectar, vamos sumando los porcentajes, uu, atención ese buffo casi lo deja desequilibrado, ese miss fire tirado muy buena jugada por parte de Weiss en estos momentos acaba de sacar el stock de ventaja, sin embargo 90% está bastante lastimado, un ese downer a up B, muy buena la conversión por parte de Kastel, 135, muy ese down tilt para sacarlo de equilibrio nuevamente, puede ser en problemas para reincorporarse, hacer el down tilt, tengo grab, parece que es un porcentaje bajo, no, no va a ser suficiente para poder generar a un combo devastador, tengo grab a forward pro por parte de Kastel, ganando muy bien ahí la posición, que bueno, el save por parte de Kastel se lo va a llevar, especialmente se lo va a llevar, ahora si Kastel asegurando muy bien la segunda stock con una muy buena ventaja con 49% de daño solamente, Weiss por su parte empezando a ver si puede tratar de castigar, ganando muy bien los porcentajes bajo por su parte Kastel, le dio ya 31%, puede guardar el downer que logra conectar, pero downer en los backers, claro el segundo tampoco lo consigue, tenemos grab por parte de Weiss, vamos hacia abajo, lo esperaba bastante, sin embargo queda encima de la plataforma, el ciclón verde para hacer la disrupción, 73 vs 93, Weiss casi baja más de sobra, Kastel ya por parte de Kastel lo está esperando pacientemente, ya está el viendo como podría hacer el primer ingreso, muy bien este upper que si logra conectar, buscando en el segundo no, todavía no es suficiente, muy bien este pivot grab por parte de Weiss, desespero para sacarlo de Kileo, tiene que usar save B, Kastel teniendo problemas para poder rematar esta última stock, cae muy bien con el sender, cambiamos a Pyra, uh, casi busca con ese downer, casi lo consigue, uh, ese downer es más de Weiss, casi conecta, este backflow, efectivamente ese backflow va a ser suficiente, en este momento Weiss saca la stock de ventaja, sin embargo el daño estaba hecho, que bueno el de ir por parte de Weiss, no se va a dar por cero tan fácilmente, la atención que tenemos porcentaje bajo para Kastel, pues una abertura a favor de Weiss, acá no voy con el sender, buscar el grab casi lo consigue, damos cambio a Mitra, cae muy bien con ese sender, forward más por parte de Kastel, creo que se lo va a llevar, y efectivamente se lo ha llevado, en este momento Kastel, gana la primera pelea de Winner's Final, con Reweiss, ahora nos vamos a ir a Babyfiel, y nuevamente empezamos con el primer baile, entre ambos jugadores, y es en este momento Weiss que gana las primeras interacciones, sin embargo no alcanza, aprovechando del todo el combo, muy bien ese backflow que logra conectar ahí al final, forse por parte de Kastel, le permite ganar nuevamente esa posición, está bastante desventaja, por eso le permite ganar un poquito más, uuuhh, que buen 2-4 a Oddby, por parte de Weiss, en estos momentos acaba de robar la primera stock rápidamente, y se pone en la caja por zona de 64, Neutraby tratando de buscar, uuuhh, que bueno Neutraby por parte de Kastel, Kastel deja bastante desposicionado a Weiss, y acaba de recuperar lo que se le había quedado, en estos momentos ambos jugadores con 2 stock, 24 o 27%, porcentaje bastante igualado, Weiss que se está empezando a escapar con los personajes, de a poquitito, un negrado por parte Kastel, vamos con este upper, vamos con el segundo, buscar el tercero no lo consigue, va a partir a upper, upper, ya son 4 casi seguido, segundo Kastel, nuevo gran nuevamente, forward close, destón de Skarding, va ganando Kastel, sin embargo, como vais con ese doble subapo, con el segundo es un gran, el ciclo se lo va a llevar, muy buen el de ahí, por parte de Kastel, muy buen forward smash, después de haber estacionado un poquitito, en estos momentos Weiss, este con la ventaja, tenemos un stock extra para él, con solamente 82 de daño, igual es un porcentaje bastante peligroso, como es el negrado, albino 100% cargado, de 94, ya se ataca por su parte Weiss, un poquito más la diferencia, no se puede aprovechar mejor ese stock, está muy bien con ese nerf, vamos con ese subapo, uh, extensión, porque estaba bastante peligroso, buscando ahí con el backer, no lo consigue, forward hit para, sacárselo de encima de Kastel, como dice, graba forward go, busca no que encender, uh, se lo hubiese llegado, hubiese sido bastante peligroso, no graba a backdoor, a favor de Weiss, pues quiere jugar a Let's Garden, entonces, sorprendedor, what, qué buen, chaneo, sin embargo, Weiss se lo va a devolver, tuvo muy buena la jugada, en este momento, Weiss, igual el marcador, uno a uno, después de un tremendo robo, que se guardó el Kastel, sin embargo, no fue suficiente, y nos vamos directamente, al tercer juego, de nuevo, aquí, entre Kastel y Weiss, ahora en Pokémon Stadium 2, y nos vamos rápidamente, nuevamente en este inicio, buscando el juego neutral, rápidamente, Weiss, quien empieza a buscar las primeras interacciones, un poquitito más agresos, perfecto, Forsyth, por parte de Kastel, se saca encima Weiss, Kastel, no lo consigue, perfecto, forward smash, por parte de Kastel, no tiene la upper, buscando que los nerds, no lo consigue, Sede de Neutral B, pues es ahora el que está en la ofensiva, Kastel, Kastel decide optar por usando, el resultado de la pelea, porque sabe perfectamente, así que no tenía forma de reincorporarse, vamos a pegar a Downprop, buscando los resultados de abajo nuevamente, Weiss, llegamos con 32%, pasea muy bien, este forward smash estuvo bastante rápido, que bueno, vi, oro chill, después de que ese nerd, no lograra conectar, tocame el escudo, y te va a doler, en este momento, Weiss está haciendo muy bien el trabajo, vamos con el, los Weiss combos, en el resultado de abajo nuevamente, perfecto, su papo, a Ratchet Attack, tenemos 58, 76, vamos con el 74, 81, buscado el offbeat, quería hacerlo de nuevo, sin embargo, este va a ser castigado, forward smash por parte de Kastel, en estos momentos, necesitemos la diferencia, pues todavía la ventaja, con nuestro competa, Kastel quiere hacer, el descuento rápidamente, tenemos cambio de Pyra, un beso de Down Tee, la Upper, buscando muy bien, con este bucket, empezamos a deschicar, con la parte Kastel, un beso de Down Tee, la Upper, quería ver si ese forward smash, se lo voy a comer, sin embargo, no es suficiente, esa salida va a costar caro, Ciclón verde para sacar ese stock, y el ganador, de ese tercer match, se lo lleva, Weiss, stop battle, Nifra, bueno gente, y nos estamos jugando ya, el cuarto enfrentamiento, de estos jugadores, Weiss vs Kastel, junto a favor de Weiss, y nos vamos directamente, al cuarto juego, nuevamente Kastel, jugando precavido, sabiendo cuándo hacer Kastel, logran conquistar perfectamente, esta vez va a que para hacer, el design gauge, uuuh, la serie de, side B, siendo interrumpido, por ese sopapo, en estos momentos, jugadores bastante igualados, desatado por parte de Kastel, uuuh, perfecto el grab, no le queda de la tiempo, para descansar, perfecto la serie de bikers, por parte de Kastel, vamos, vamos con Paira, viendo alguna oportunidad, para poder ingresar, a quema, ropa del piso, Kastel Arras, por parte de Weiss, para sacárselo de encima, muy bien ahí, el pivot grab, por parte de Weiss, vamos con este upper, el backer que logra conectar, 54, 80 y 98, no va a ser suficiente, tal vez empieza el edge cutting, por parte de Weiss, no es suficiente, Kastel si se logra reincorporar, porque el grab, se invierte en los papeles, vamos con el neutro, a ver si se lo puede llevar, uuuh, que buena en estos momentos, Kastel se hace con el primer back, con 116, en estos momentos, Weiss se lo quería rellevar, exacto el backer se lo va a llevar, reseteo, ambos cuadros de 2 stock, 0%, podemos sumar el principio de la pelea, tenemos cambio de Pyra rápidamente, en posetaje bastante bajo, el down en el que si logra conectar, uuuh, el segundo, el tercero si lo va a lograr conectar, Zyb, Weiss alcanza el césar de su espacio, el segundo Zyb, por parte de Kastel, el forward smash, ahí machándolo, no alcanza a castigar, sin embargo, Weiss del todo bien, perfecto el doble dash, para meter un poquito de daño, uuuh, el forward smash, para meter un poquitito más de daño, Zyb de Kastel para el reincorporar, 86 versus 55, el forward smash and air, porque los backers tampoco logran conectar, Weiss finalmente logra ingresar al stage, ya por parte de Kastel, un 33%, uuuh, ese OP, perfecto ahí el Garding, se lo va a poder llevar, no, Weiss se reincorpora, sin embargo, lo está esperando ahí nuevamente, Kastel en serie de Pommel, uuuh, cae ahí la serie de tier, a ver si alguno de ellos llegaba a conectar, se lo podría haber llevado, un momento un poquitito de juego neutral, Weiss esperando pacientemente, alguna abertura, un poquito el downer, casi se lo llevaba, sin embargo, un muy buen de ahí, 156%, no es el Misfire, uuuh, tiene que devolverse, no hace suficiente, mal momento, para que el RNG le juegue en contra, en estos momentos, un stock de ventaja, para Kastel, forza y para sacárselo encima, forward smash, y casi conecta, nuevamente en este ataque, tenemos Pyra, lo llega con ese spike, uuuh, alcanza el RNG por este Weiss, uuh, buscar a la nueva sender, la nueva, no te creo, el chaneo, rebotó en el stage, en estos momentos, Weiss se pone en la cabeza, ese stock de ventaja, que había sacado, Weiss se acaba de fumar, última stock para ambos jugadores, en este up till, buscando ahí, tratando de rematar, no puede ser los combos, en porcentaje, bajo en estos momentos, Weiss, elabora el fuego, se le lleva por parte de Weiss, se debe aproximarse, pero de poquitito, buscando ahí el espacio necesario, para poder conectar combos, a nivel seguro, ya está el buscando alguna abertura, muy bien, ahí lo encontró, muy bien, Neera Backer, buscando el hostil, ahora está teniendo problemas, tenemos cambio de Pyra, quiere rematarlo, quiere buscarlo ahora, uuuh, ese up till, no hace suficiente para llevárselo, pero si bastante daño, tenemos en estos momentos, 95%, un tono con los downers, no están conectando, el segundo tampoco, muy bien, el Neera Backer, por parte de Weiss, vamos nuevamente, con ese up, quería buscar el back, a ver si se lo podía llevar, donde por parte de, Castell, no se dan a favor, buscando con el Neutl, terminó siendo escudado, sin embargo, tenía bastante distancia, alcanza a ponerse, a un lugar seguro, 106, un 92, que buen forward till, situación de izquierda, nuevamente a favor de Castell, Weiss se reincorpora, uuuh, alcanza a escudar a tiempo, tenemos el grad, atención, puede venir con el ciclo, no, no vino con el ciclo, fue el upper, un ganador forward till, ambos jugadores, están despeciando bastante bien, a ver si podría buscar, alguna conducción, tenemos el grad nuevamente, se lo va a llevar, se lo va a llevar, si, efectivamente, se lo va a llevar, y en estos momentos, Weiss, se acaba de llevar, el primer cupo, a gran final, y Gaten, nos deja en espera, ahí, en luces final, muy, muy buena pelea,